En el marco de la operación conjunta Imericia-Taglitova, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la venta de vehículos de lujo que habían sido importados y que había estafado a compañías de seguro al simular accidentes de tráfico. En la operación, se ha procedido a la detención de 14 personas y a la intervención de 14 vehículos de alta gama. La organización adquiría vehículos sin estados en otros países de la Unión Europea y los introducía en España. Posteriormente, simulaban accidentes de tráfico para que el seguro pagase la reparación. Asimismo, falsificaban los documentos de los vehículos para incrementar los beneficios de las ventas. Una vez que introducían los vehículos en nuestro país, y valiéndose de la cobertura de pólizas de seguro a todo riesgo de empresas de compra-venta, simulaban accidentes de tráfico para que la compañía aseguradora se hiciera cargo de los cuantiosos costes de reparación. Para ello, la organización contaba con el apoyo de un perito. Posteriormente, los vehículos eran reparados en tallores multimarca propiedad de miembros de la organización, y se transferían al concesionario oficial ubicado en Valladolid, a través del cual se vendían a terceros de buena fe con garantía de la marca. Sin que quedase constancia de la existencia del siniestro.